Bueno chicos, pues se va acabando la aventura, vamos a ver qué tal se comporta esto en carrete. ¡Vamos allá! Esta es una cuesta muy empinada, muy prolongada, que hay que tener mucho cuidado con ella porque en condiciones de mala climatología, como es el caso, pues no tiene nada de adherencia y por eso hemos querido venir por aquí para comprobar si tenemos seguridad a la hora de tocar el freno, que es lo que estamos haciendo, chicos. Ahora vamos a reducir segunda, ya que llega una curva muy cerrada y este coche nos está demostrando que no solo en ciudad, sino en carreteras un poquito más complicadas, se comporta perfectamente. ¡Gracias!